El sindicato de enfermería y afines señala que las listas de espera no han disminuido ni han variado de forma significativa y que además la situación de emergencia que viven precisamente los servicios de emergencia de la caja siguen sin tener una respuesta efectiva. Según datos del SINAE, hay una disminución de unas 70 mil personas con respecto al 13 de diciembre. Sin embargo, esto no refleja la realidad diaria que se ve en los centros de salud. Por otra parte, entre esa fecha y el 16 de febrero de este año, 17 mil nuevas personas ingresaron a la lista de espera de cirugía. Nosotros en grado de presunción estamos afirmando que la lista de espera se está maquillando. Hemos observado cómo pacientes llegan a consulta externa y le dicen que se les va a llamar cuando se le abra la agenda al médico especialista. O bien, datos no formales, pero de cuentas muy fredignas, nos indican que pasamos de tener el año anterior, a finales del año anterior, 178 mil 600 personas esperando una cirugía y que en la actualidad estamos en más de 182 mil personas. Gracias. 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 Gracias.